Vamos a comenzar con las votaciones. Y comenceré con ustedes, halcones, les recuerdo que pueden votar por ustedes mismos, si así lo desean. Preguntaré uno a uno, y muy brevemente me dirán, primero, ¿por qué? Y después, ¿por quién? Chicken, comienzo contigo. ¿Por qué y por quién? Warrior, considero que una persona que sabe escuchar y una persona que sabe entender lo que las personas piensan de él, también es un gran líder. A Pablo, y por lo tanto, tiene todo mi respaldo para ser líder de esta tribu. Bárbara. Es mujer, es mamá, ¿y por qué sabe ser líder? A Dianez. Un voto tiene Pablo, un voto tiene a Dianez. Natalia. Apoyo a Pablo, porque de verdad no podemos tener un mejor capitán. Bien, dos votos Pablo, un voto para a Dianez. Paco. La persona que confió en mí para el primer enfrentamiento fue Pablo, así que mi voto es para Pablo. Gracias, Paco. Gracias. Tres votos para Pablo, un voto para a Dianez. A Dianez, ¿por qué y por quién? Sé que nos va a saber seguir llevando por el camino correcto y que como equipo nos va a ayudar a seguir creciendo, nos escucha, por lo menos a mí sí, y para mí eso es muy importante, así que mi voto está con Pablo. Cuatro votos para Pablo, un voto para a Dianez. Jorge, ¿por qué y por quién? Bueno, yo quería decir esto ahora sí que... vamos por buen camino con el capitán que llevamos, que necesitamos y que tenemos. Voto por Pablo. Pablo, cinco votos, a Dianez, un voto. Bella, ¿por qué y por quién? Porque es inteligente, porque está capacitado, porque tiene experiencia y porque es práctico, por Pablo. Seis votos para Pablo, un voto para a Dianez. Gary, ¿por qué y por quién, Gary? Mi voto es para Pablo. Pablo, siete votos, a Dianez, un voto. De esta manera, Pablo, está claro que tú continuarás siendo el capitán de la tribu Halcón. Sin embargo, debemos terminar de escuchar al resto de tus compañeros. Bricia. Mi voto es para Pablo. Ocho votos para Pablo, uno para Dianez. Memo. Mi voto es para Pablo. Nueve votos para Pablo, uno para a Dianez. Niebla. Yo voto por Pablo. Diez votos para Pablo, un voto para Dianez. De esta manera, lo reiteramos, Pablo continúa siendo capitán de la tribu Halcón. Es la segunda ocasión que la tribu te apoya y te elige como su gran líder. Pablo, tu tribu te ha respaldado como capitán. ¿qué les quieres decir a todos ellos? Primero que nada, les quiero decir gracias por la sinceridad, gracias por enseñarme. Yo sé que hay muchos defectos altibajos en el camino. Gracias por esa confianza y seguro con su apoyo voy a estar puliendo todos esos detalles de los que se hablan. Gracias por compartirlo. El tema con Bárbara se tocará enseguida. De hecho, ahorita mismo iremos a preparar unas tortitas con la harina que tenemos y seguro ella las podrá hacer a su manera y mientras me cuenta cómo podemos resolver las diferencias mejor. Y sí, yo sé que no soy el más sensible del mundo en muchas ocasiones, pero hago el mayor esfuerzo y siempre me van a tener para platicarme lo que gusten en cada momento y estoy para lo que necesiten. Gracias, tribu. Ha llegado el momento importante también para ustedes, tribu Jaguar. Es ahora cuando pueden tomar esa decisión que tanto quizá les ha rondado por la cabeza. Ustedes sabrán, está en sus manos. Aranza, ¿por qué y por quién? ¿Por qué? Porque creo en el cambio y hay que mover la energía. entonces mi voto va para sargento. Cristal. Creo que somos bendecidos porque en esta tribu tenemos a dos líderes, dos capitanes que nos han llevado muy lejos. Estas dos personas han estado al tanto de cada uno de nosotros, pero en especial a la que voy a nombrar porque desde el día uno me ha preguntado cómo he estado, qué necesito, cómo me siento y algo muy importante es que trabaja con la tribu en la fuerza emocional y motivacional y del que estoy hablando es una persona muy profesional que se esfuerza todos los días que no nada más ve por él sino también por todos nosotros y estoy hablando de sargento. Gracias, Dani, te quiero. Igualmente. Gracias. Dos votos para sargento. Sargento, tu turno. Mi voto es para Daniel porque ha sido un líder ejemplar, ha sabido ser un buen líder, compañero y aparte de eso amigo y lo seguirá apoyando de aquí hasta el final dentro y fuera de Survivor. Dos votos para sargento, un voto para Daniel. Eduardo. Yo por el momento estoy con Daniel y estoy a favor de que siga siendo líder. Dos votos. Sargento, dos votos. Daniel. Julio. En esta ocasión mi voto va a ser para sargento. Sargento, tres votos. Daniel, dos votos. Cintia, ¿por qué y por quién? Porque es fuerte, porque cambió completamente la imagen que yo tenía de él porque nos alienta mucho siempre con las palabras que nos da y en esta ocasión es por sargento. Cuatro votos para sargento, dos votos para Daniel. Denis, ¿por qué y por quién, Denis? El día de ayer tuve una conversación con esta persona y dio unas palabras que me conmovieron mucho. Me dijo, cuando mi hijo crezca voy a dejar de que si él quiere bailar ballet, va a bailar ballet, yo lo voy a apoyar. Si él quiere jugar fútbol, yo lo voy a apoyar. Si él, sea cual sea su orientación sexual, lo voy a apoyar. Y qué bonito saber que el mundo se mueve con amor y con luz. por eso es que voto por esta persona y es por sargento. Sargento, cinco votos, Daniel, dos votos. Si los tres próximos votos, es decir, Denisha, Alejandra y tu propio voto, Daniel, son justamente para Daniel, habría un empate. En caso de que haya un voto más por sargento, la mayoría sería para sargento. Denisha, ¿por qué y por quién, Denisha? Esta noche mi voto va para una persona que en el campo de juego siempre me recuerda que soy capaz. La vida nos puso aquí para conocernos y darnos cuenta que tenemos muchas similitudes. Mi voto va para sargento. Seis votos para sargento, dos votos para Daniel. La mayoría de los votos en la tribu jaguar han sido para sargento. Sargento, eres el nuevo capitán de la tribu. Sin embargo, tenemos que escuchar todavía a Alejandra. Alejandra, ¿por qué y por quién? por su gran instinto protector y enorme corazón que desde el día uno nos ha estado enseñando y mostrando en todo tipo de situaciones, mi voto es para sargento. Siete votos para sargento, dos votos para Daniel. Siendo así, sargento, con siete votos tienes la mayoría. Siete votos, más que suficientes, para convertirte en el nuevo capitán de la tribu jaguar. Sargento, es momento de que tomes el lugar de Daniel y que Daniel entregue la bandana de capitán a sargento como nuevo líder de la tribu jaguar. Gracias. Gracias.